Mujer Ay, qué mala, qué mala, qué mala mujer Ay, qué mala, qué mala, qué mala mujer Déjame ya, échate pa' allá Me sigue molestando y yo me estoy cansando Déjame ya, échate pa' allá Me sigue molestando y yo me estoy cansando Déjame ya, échate pa' allá Me sigue molestando y yo me estoy cansando Déjame ya, échate pa' allá Me sigue molestando y yo me estoy cansando Me tiene salado y pelado Chupa mamá Ay, 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 cómo me tiene mamá Ay, grandito, ay, grandito papá Chupa, 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 chupa mamá Vete, Leo, vete, Leo, mamá Arranca, nena Arranca, nena Tú me dijiste que sabía que eres Echa pa' allá Con tu可 Cheryl, ¡Sacúdre no hay! Dios mío, bendito, ay, thou Sacúdre no hay algún Hey, ay, 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 ay Ay, 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 ay Déjame ya, pero que me odio Déjame ya, échame ya, yo no te quiero, no te quiero, échame ya Tú me dijiste que sabía querer, échame ya, pero que tú no sabes, tú no sabes, dime Déjame ya, échame ya, échame ya, échame ya, échame ya Tú eres mala, tú eres mala, échame ya Vete a Leo, vete a Leo, mamá, pa' nunca verte, nunca verte, nunca más ¡Vete a tu zona! ¡Auxilio! Déjame ya, échate pa' allá, me sigue molestando y yo me estoy cansando Déjame ya, échate pa' allá, me sigue molestando y yo me estoy cansando Déjame ya, échate pa' allá, me sigue molestando y yo me estoy cansando Déjame ya, échate pa' allá, me sigue molestando y yo me estoy cansando ¡Ay, bendito, mamita! ¡Vete, vete, 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 ya! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ay, bendito!